La imaginación es la fuerza creadora de Dios. Úsala y consigue lo que deseas. La visión que presenta Neville Goddard sobre la esencia del ser humano es profundamente intrigante y singular. Goddard sostiene que la imaginación es la fuerza primordial de la realidad, que somos manifestaciones divinas y que la imaginación es el medio a través del cual expresamos esa divinidad. Esta interpretación es una connotación distintiva de la perspectiva espiritual y metafísica de Goddard sobre la realidad. Según él, somos más que simples criaturas de carne y hueso atadas a las leyes de la física y la biología. Somos entidades divinas, seres de luz y amor que utilizan el poder de nuestra imaginación para dar forma al universo en el que vivimos. De forma similar, el poeta y pintor romántico inglés William Blake tenía una perspectiva parecida sobre la imaginación. Blake afirmó que todo lo que ahora existe, una vez fue imaginado. En otras palabras, todo lo que vemos en el mundo físico que nos rodea, todo lo que experimentamos en nuestras vidas es el producto de la imaginación, de la capacidad de alguien, en algún momento, de visualizar algo que no existía previamente en el mundo físico. Albert Einstein, uno de los físicos más renombrados de la historia, también subrayó la importancia de la imaginación al afirmar que la imaginación es más importante que el conocimiento. En su perspectiva, el conocimiento es limitado, está confinado por los límites de la comprensión actual, de lo que sabemos en este momento. Sin embargo, la imaginación no tiene límites. Abarca todo el universo, nos permite visualizar posibilidades más allá de lo que nuestra comprensión actual nos permite entender. La visión de Goddard sobre la vida y la realidad va más allá de la mera observación y comprensión pasiva. Según él, no somos simplemente productos de nuestro entorno o de nuestro pasado. No somos criaturas estáticas y pasivas que se limitan a reaccionar a las circunstancias y eventos que nos rodean. Por el contrario, somos creadores activos y conscientes de nuestra realidad. Utilizamos nuestra imaginación para dar forma a nuestra vida, para determinar la naturaleza de nuestra realidad. En este sentido, nuestra vida y todo lo que experimentamos son reflejos de nuestras actividades imaginativas. Esta perspectiva es coherente con algunos de los principios fundamentales de la física cuántica, que sugiere que la realidad no está separada del observador. En cambio, el observador y lo observado están intrínsecamente conectados en un proceso de co-creación. La realidad, en otras palabras, se conforma en el acto de observación. Goddard va aún más allá en su interpretación de la imaginación y la realidad. Según él, no solo somos capaces de dar forma a nuestra realidad presente y futura a través de nuestra imaginación, sino que también podemos alterar nuestra realidad pasada. Goddard sugiere que nuestro pasado no está fijo, que no está inmutablemente grabado en piedra. En cambio, podemos revisarlo, podemos alterarlo a través de nuestra imaginación. Esta idea tiene resonancias en el concepto científico de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a nuestras experiencias. Según esta teoría, no es un órgano estático e inmutable. En cambio, es un órgano dinámico, capaz de cambiar y adaptarse en respuestas a nuestras experiencias y actividades mentales. Goddard también propone un enfoque empoderador para la vida. Sugiere que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestras vidas al cambiar nuestros pensamientos, nuestras suposiciones y, lo que es más importante, nuestra imaginación. Esta idea es similar a las enseñanzas de los filósofos estoicos como Epicteto, que dijo, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Recuerda, somos responsables de nuestra realidad, de nuestras vidas. Tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias y experiencias al cambiar la forma en que pensamos y percibimos el mundo. Esta visión de Goddard es fundamentalmente optimista y empoderadora. Nos invita a tomar el control de nuestras vidas, a asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias. Nos anima a utilizar el poder de nuestra imaginación para crear la vida que deseamos, para manifestar nuestros sueños y deseos en nuestra realidad física. Al usar nuestra imaginación para crear una realidad que sea digna de nuestra divina inherente, nos convertimos en los verdaderos maestros de nuestras vidas. Si bien Neville Goddard enfatizó la supremacía de la imaginación en la creación de nuestra realidad, no dejó de proporcionar un marco claro para la práctica de la imaginación constante. Uniendo esto con los hallazgos de la psicología moderna, la neurociencia y los principios de la física cuántica, podemos esbozar un camino efectivo para manifestar nuestra realidad deseada. A continuación, escucharás 10 principios poderosos que activan la manifestación. 1. El mundo es tu espejo. Mira a tu alrededor y verás el lienzo de tu propia mente reflejado en el mundo que te rodea. Nada existe fuera de ti que primero no haya nacido dentro de tu imaginación. Lo que ves es un reflejo de tus propios pensamientos y creencias. El mundo exterior no es más que tu interior proyectado. No intentes cambiar al reflejo. En cambio, altera la fuente original, tu pensamiento interno y observa cómo el reflejo cambia en consecuencia. 2. El arte de la suposición consciente. En la suposición consciente reside el arte de la creación. Al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, te conviertes en el artista que moldea la arcilla de la realidad. Con cada suposición que tomas como verdadera, estás cumpliendo un mundo que se alinea con tu voluntad. No es una práctica de engaño, sino de fe. La fe en el poder de tu propia imaginación para influir en la realidad de maneras inimaginables. 3. El sueño vivo de la realidad. Vivir en el final es adoptar el estado de tu deseo cumplido. No es suficiente desear o soñar. Debes vivir en tu sueño como si ya fuera tu realidad. Esta es la naturaleza de tu fe verdadera. No es una espera ciega, sino una convicción audaz de que tu deseo ya está aquí. Aquí y ahora. Así es como despiertas a tu realidad soñada. 4. El sueño es la semilla de la realidad. Cada sueño, cada deseo, es una semilla plantada en el jardín de la realidad. Al darle tu atención, ni tu fe. Riegas y alimentas esa semilla. Con el tiempo, crecerá y florecerá en tu realidad que tú has imaginado. No pierdas la paciencia si la semilla no brota inmediatamente. En cambio, ten la seguridad de que, con el cuidado y la atención adecuada, la semilla de tu deseo germinará y florecerá a su debido tiempo. 5. El tiempo y el espacio son la servidumbre de la imaginación. La imaginación no conoce límites, salvo los que tú mismo le impongas. No está restringida por el tiempo ni por el espacio. Puedes imaginar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Este es el verdadero significado de la libertad. La capacidad de imaginar sin restricciones y de vivir en la realidad que has imaginado. 6. El poder del perdón. El perdón no es un acto de absolución hacia el otro, sino una reformulación de tu propia percepción. Al perdonar, estás eligiendo ver una situación o una persona desde una nueva luz, desde una nueva perspectiva. En lugar de ver el dolor o el daño, eliges ver el potencial de crecimiento y aprendizaje. Esta es la verdadera esencia del perdón. Un cambio de perspectiva que te libera de las cadenas de la negatividad y te conecta con tu verdadera esencia. 7. El poder de la atención o el enfoque. Aquello a lo que prestas atención es lo que expandes en tu vida. Si te enfocas en la falta, la falta es lo que crecerá. Si te enfocas en la abundancia, la abundancia es lo que florecerá. Tu atención es el sol que ilumina el jardín de tu realidad. Así que elige sabiamente dónde enfocas tu luz. 8. El poder del yo soy. Cada vez que dices yo soy, estás creando. Estás afirmando tu existencia y declarando lo que eres. Así que elige cuidadosamente lo que sigues a estas dos palabras poderosas. ¿Eres pobre o eres rico? ¿Eres débil o eres fuerte? ¿Eres un soñador o un creador? Aquello que afirma ser con el yo soy es en lo que te conviertes. 9. La ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta es la ley de la correspondencia. La ley que dicta que tu realidad exterior refleja tu realidad interior. Si deseas cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu pensamiento. Cuando cambias tu pensamiento, todo lo demás sigue. Y por último, y no menos importante, la realidad es fluida. La realidad no es fija. Es fluida y está en constante cambio. Estás siempre en movimiento, siempre fluyendo y transformándose de acuerdo con tus pensamientos y creencias. Nunca estás atrapado en la realidad actual. Siempre puedes cambiarla. Así que no te rindas ante las circunstancias. En cambio, reconoce tu poder para cambiarlas. Todo esto se interrelaciona con la interpretación de la física cuántica de que la realidad no está separada del observador. La realidad, en otras palabras, se forma en el acto de observación. En esencia, mediante el acto de imaginar conscientemente, estamos observando una realidad particular y, por lo tanto, dándole forma a la realidad física para que se alinee con ella. Ahora, si uno buscara descifrar el secreto, la clave maestra que gira la cerradura que separa a los más audaces sueños de la realidad tangible, se encontraría con un solo precepto. El poder de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Esta es la joya resplandeciente en la corona del nuevo pensamiento. El brillante faro que guía el navío de los sueños a través de los turbulentos mares de la duda y la incertidumbre, hasta el puerto seguro de la manifestación. ¿Por qué esto es tan crucial? Se podrían preguntar. Es simple, pero también es muy profundo. No es suficiente simplemente trazar un mapa de los sueños, ni es suficiente desearlos con todo el corazón. No, es necesario vivirlos. Uno debe sentir la euforia de lo que inundará cuando finalmente se alcance todo lo que se anhela. Debe experimentar la gratitud profunda, la satisfacción plena que vendrá cuando los deseos se hagan realidad. Esta es la poderosa señal que el universo espera. No es suficiente decir, quiero esto. El universo responde a la certeza, a la convicción. Cada uno asume el sentimiento del deseo cumplido. Está gritándole al universo, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Y el universo, siempre atento, siempre receptivo, se ajustará para reflejar esta nueva realidad. Así que, si uno se atreve a soñar, debe hacerlo con audacia, con convicción, asumir el sentimiento de deseo cumplido y observar cómo el universo se moldea para reflejar los más profundos anhelos. Esta es la promesa, la esencia de lo que se enseña y la clave para desbloquear los sueños. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y tus seres queridos. Te invito a unirte gratis al grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza. Encuentra el link en la descripción de este video. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y cómo ha cambiado tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.